La ciudadanía se decanta por la opción de plaza, aparcamiento y mercado en la reforma del mercado de abastos. Hoy se han presentado la programación de verano de la Concejalía de Cultura. La cabaña se alza con el primer puesto en las Olimpiadas Rurales de Añora. Un campeonato absoluto andaluz y un subcampeonato absoluto andaluz para el atletismo puzalmense. Señores, señores, saludos. Bienvenidos a Informativos 54. Hoy es lunes 11 de julio. Casi un 60% de los participantes, un 59,8% de la encuesta impulsada por el Ayuntamiento para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma del actual mercado de abastos de Pozo Blanco se ha decantado por la opción 2, es decir, la remodelación integral del espacio y del entorno con la apertura de una plaza, aparcamientos subterráneos y mercado adaptado a las necesidades reales y con un nuevo concepto. La opción 1 planteaba la reforma del actual mercado conservando su estructura y su extensión. La encuesta se abrió el lunes 27 de junio y se cerró el pasado viernes con la emisión de 806 votos de los que 122 han sido nulos por estar duplicados. Eso ha supuesto que de los 684 votos válidos, 275 han optado por la opción 1 y 409 por la opción 2. Los requisitos para votar en la consulta eran ser ciudadano de Pozo Blanco, identificarse con nombre, apellidos y DNI, solo se ha aceptado un voto por persona. Tras los resultados, el equipo de gobierno manifiesta que aunque la encuesta no se planteaba como hecho vinculante, el resultado es lo suficientemente amplio como para tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión final. El equipo de gobierno ha manifestado su preferencia por la opción 2, por su versatilidad y por las mejoras que supone para el urbanismo pozoalbense y para la revitalización del centro, pues abre una plaza, genera espacio de aparcamiento y plantea un nuevo mercado que se podrá dotar de una estructura adaptada a los tiempos y necesidades reales de la ciudad. El apoyo a la opción 2 abre ahora un nuevo proceso de estudio y consultas con expertos, asociaciones y entidades que puedan aportar ideas a esta iniciativa para que la decisión final cuente con el mayor grado de consenso posible. El Ayuntamiento quiere agradecer a todos los ciudadanos que han votado su implicación en este proceso abierto sobre la reforma del mercado, que se plantea como uno de los retos más importantes que afronta Pozo Blanco en la actualidad. La hermandad de donantes de sangre llegará el próximo 13, el miércoles, a Pozo Blanco, estará recolectando sangre tan necesaria para todos los días 13, 14 y 15. Le recordamos a este respecto que hace ya algunas fechas se cambió el habitual sitio de donación, que antes era en la sede de la Asamblea Local de Cruz Roja, en la calle San Gregorio, ahora el lugar de donación es en el hogar del pensionista, en el Paseo Marcos Redondo. Hasta aquí todo normal. Les vamos a comentar que aparte de donar sangre se puede donar plasma y se puede donar médula ósea, necesaria, necesaria para tratar los casos de leucemia. Nos van a permitir que le leamos una carta que nos llegó hace un par de días. Soy Juan Manuel Casado, Tito de un niño de 6 años que padece leucemia infantil y que está pendiente de encontrar donante de médula ósea. Los familiares y amigos, ante esta lotería que nos ha tocado estamos haciendo lo poco que desgraciadamente podemos hacer que es emprender una modesta campaña de sensibilización al respecto. Donar médula es sencillo, con una sencilla extracción de sangre para su análisis y tipaje ya eres donante. A continuación se pasa a una base de datos internacional y si en algún momento existiera un enfermo que encontrara en tu genética esa compatibilidad, te llamarían para más pruebas y donar si se diera el caso, que suele ser como una transfusión de sangre. Encontrar al donante compatible es muy difícil, por eso cuantas más personas lo hagan, mucho mejor para los más queridos de nuestras casas. Antonio Manuel Casado Borrego, este chaval que ven ustedes en imágenes. Seis años y como dice su tío, Juan Manuel Casado, le ha tocado la lotería, la mala lotería de la leucemia infantil en Pozo Blanco. Tenemos muy reciente el caso de una persona muy conocida, el concejal de obra y urbanismo, Manuel Cabrera. Su hijo tuvo la desgracia de padecer leucemia. Y afortunadamente el chaval se encuentra ya perfectamente, de lo que sin duda nos alegramos todos y todas. El tema de las donaciones de médula de cara a encontrar la compatibilidad es bastante más complicado que con las donaciones de sangre, que saben que hay una serie de tipos muy establecidos. Si están ustedes interesados en donar médula ósea, comentarles que se trata de poquito más que una extracción de sangre. Estamos hablando de médula ósea, no de la médula espinal. No crean que se trata de una operación complicada ni nada por el estilo. Si están ustedes interesados, acérquense, como decimos, al lugar donde se van a realizar estas extracciones de sangre, los días 13, 14 y 15, en el Club de Mayores Hogar del Pensionista, en la Avenida Marco Redondo de Pozo Blanco. Díganselo a los técnicos. Se les hará un análisis de sangre, se tipará su genética. De momento no donarán la médula, entrarán en una base de datos internacional. Y si en alguna parte hay alguien cuya genética coincide con la suya, le hace unos donantes compatibles de médula, entonces se le volvería a llamar, se le harían más pruebas y entonces sería cuando se haría la donación de médula. Algo muy parecido a una transfusión de sangre. Y si todo sale bien, enhorabuena, habrán salvado ustedes una vida. Merece la pena, merece la pena ciertamente. Si su genética no le hace compatible para Antonio Manuel Casado, este chaval, de albolote en Granada, de 6 años, es muy posible que para otros sí. No les cuesta dinero regalar vida. Cuando tengamos que cruzar a la otra orilla. Será sin duda una buena entrada para entrar donde quiera que lleguemos. Y si realmente al final no llegamos a ningún sitio, será una satisfacción que tengamos esa de haber salvado una vida. Insistimos, la hermandad de donantes de sangre estará en Pozo Blanco los días 13, 14 y 15. Y en cualquier caso, donen sangre. No cuesta ningún trabajo, es un pinchacito de nada. No me sean tampoco aprensivos o aprensivas. Y siempre, siempre es necesario. Y saben ustedes que por desgracia ahora en verano hay que estar muy pendiente de esto porque hay muchos desplazamientos por carretera. Por desgracia también muchos accidentes y siempre hace falta sangre. Estamos en verano ya, por si no lo han notado. Y esta mañana se han presentado las actividades culturales que van a llenar este verano con bastante más cosas que el calor. Programa para todos los gustos y para todas las edades. Buenas tardes, vamos a… Bueno, voy, porque estoy sola en la mesa. Voy a presentar la que será la programación cultural de verano. La programación que además se ha hecho junto con las concejalías de cultura y de juventud también. Porque hay muchas actividades para jóvenes y muy jóvenes. Empezamos pues este mismo miércoles, el día 13. Vamos a empezar con una actuación que se llama Magia por volería en el auditorio del Parque Aurelio Teno. Es uno de los espectáculos que están dentro del circuito provincial de cultura. Y la verdad que lo vamos a poder disfrutar. Es para público familiar, como está indicado. No sé parar esto, o sea que ya lo vamos viendo sobre la marcha. Al día siguiente, el día 14, vuelven los Mejías antes de hacer un parón veraniego. Los Mejías estarán el día 14 con la tercera fiesta teatral. Ya sabéis que en el Teatro El Silo, en el escenario, que es a cinco euros y que las entradas llevan a la venta desde el pasado miércoles. Creo que uno de los pases, si no está ya agotado, está medio agotado. Está agotado, solo queda uno ya. Creo que es el primero en el que quedan entradas. El día 16, ya tradicional, porque ya van 18 las ediciones, del certamen de bandas de música que se va a celebrar en el recinto ferial. En esta ocasión, además, van a contar como banda invitada la agrupación musical de Villar Dombardo, de Jaén. Y la banda de música Pedro Morales, de Lopera, de Jaén, para amenizar esa velada. El día 17, ya hemos estado hoy en la presentación. Tendremos la actuación de la Orquesta de Córdoba, con un programa especial de cine, Noches de Música y Cine, de la provincia de Córdoba. La entrada será por invitación. Se pondrá a disposición este mismo miércoles, a partir de las 12, que en la apertura de taquillas se podrán recoger las invitaciones para este concierto. Es un concierto que, la verdad, tenemos que agradecer a Diputación por fomentar y ayudar que la orquesta pueda venir a los pueblos, ya que no es fácil para un pueblo traer a la orquesta de Córdoba. Así que sirva como agradecimiento. Esta mañana lo hemos presentado con el resto de ayuntamientos por los que va a girar este ciclo de conciertos de Noches de Música y Cine en la provincia de Córdoba. El día 21 actuará en el Parque de Aurelio Teno, en el auditorio, el Grupo Vintage, un grupo local que quería tocar en su pueblo y para eso está el ayuntamiento. La verdad es que también me gustaría lanzar que todo el que tenga grupo en el pueblo o quiera actuar en el pueblo, que eso lo tiene que pasarse, que todos, hasta ahora, todos los que se han acercado siempre le vamos a buscar su sitio. Vamos a apoyar mucho a la escena local. Eso será el día 21, jueves. Hemos apostado mucho por los jueves en esta programación porque creemos que es un día que en verano tiene mucha aceptación. Muchas veces, los fines de semana, pues aprovechamos para descansar o para buscar el fresco. Nunca mejor dicho, ¿no? Aunque la programación se llama el fresco, al final acabamos buscando el fresco en otro sitio. Evidentemente, la entrada será gratuita para ese concierto de Vintage. El día 28, a las 10, también el Parque Oreiloteno, estará Aldo Narejos con un concierto interactivo. También, como ya he dicho, es un artista local o casi local y que, bueno, pues nos apetecía también que volviese a actuar en Pozo Blanco. El día 29, viernes, dentro del circuito Enredate, viene una de las actuaciones que será una actuación bastante especial, en una actuación de danza, se llama Deambulantes, de la compañía Producciones Imperdibles, que ya han estado en Pozo Blanco, estuvieron en un Periscopia. Y, bueno, pues la actuación es bastante especial. No sé deciros dónde va a ser el sitio porque van a representarlo en cuatro sitios distintos. Se llaman Deambulantes porque van caminando un espectáculo de danza, van caminando por la calle con un bafle, lo paran y se ponen y hacen un espectáculo de danza bastante curioso. Yo creo que merece la pena salir esa noche a verlo. Además, se hará, pues, bueno, por las zonas del pueblo más concurridas para amenizar esa noche. Luego ya el siguiente plan que tenemos es el FOL, que lo tendremos desde el día 2, que se abrirá el punto de información en este antiguo ayuntamiento, los días 4, 5 y 6. Ya lo hemos presentado, creo que no vamos a repetir las actuaciones y demás. Yo creo que ya todos conocemos cuáles son las actuaciones y el cartel de ese FOL Pozo Blanco, que presentamos el día 1 en el Teatro El Chilo y el día 7 en Diputación. Después del FOL Pozo Blanco vamos a seguir con otro festival. En este caso, para los más jóvenes, vamos a tener por primera vez en Pozo Blanco un festival de marionetas para los pequeños de la Concejalía de Juventud. Hemos organizado un espectáculo de marionetas, Vuelve el Peneque, que es muy demandado, por aclamación popular Vuelve el Peneque. Y, de hecho, ya me estaban diciendo por la calle que si este año no iba a venir el Peneque. El Peneque viene. Y no solo el Peneque. Vienen otros espectáculos. Serán las noches de 9, 10 y 11 de agosto. El primer día inaugurará el Peneque, como corresponde. El día 10 será de la compañía Búho Teatro. Nos presentará La Ratita Presumida. Y el día 11 la compañía Hilario Títeres presentará a Alicia en El País de las Maravillas. Sin duda, pues, bueno, un plan para… porque sé que en verano muchas veces no se sabe qué hacer con los niños. Ya tenemos un plan bastante especial. Y vamos de festival en festival, aunque yo no me atrevería a decir que esto es un festival. El día 13 tendremos una noche, lo que es la noche al fresco, como surgió el año pasado, con un concierto, bueno, pues, alternativo para los más jóvenes, con música independiente. Intentar acercar a ese público, a ese público, pues, a la música. Y ese día tendremos en La Salchi a Catenacho, un grupo local, ¿no?, que lidera David Molina de Pozo Blanco. Y luego le seguirán Niño de Elche y Pájaro para cerrar esa noche al fresco. El jueves 18 la entrada será libre, como ya he dicho, hasta completar el aforo. El día 18, en el Aurelio Teno, volveremos a tener otro espectáculo para los jóvenes. Será la compañía Acuario Teatro, también dentro del circuito provincial de teatro. Ya lo estuvimos el año pasado con los dinosaurios. Este año vuelven con Sobre Ruedas. Digo lo de los dinosaurios porque fui con un niño y casi tengo que salir de allí corriendo, porque casi me arranca el cuello cuando vio salir a los dinosaurios de tamaño real. Y para cerrar la programación, el 25 de agosto tendremos a las 10 de la noche un concierto de dos chicas, que aunque son muy jóvenes, sí están teniendo una trayectoria bastante importante, y ahora mismo son artistas emergentes. Serán Chloe Vir y L. L viene por el circuito andaluz, por Enrédate. L estuvo la otra noche en el programa de Buena Fuente. Está haciendo muchas actuaciones y la verdad es que es un privilegio que la podamos tener ahora mismo aquí, porque es bastante cotizada ahora mismo dentro del panorama nacional. Y sin más, está la programación de la que vamos a disfrutar este verano. Como veis, son formatos pequeños. Huimos un poco del formato grande, sino que intentamos una cultura que esté en la calle y que todos salgamos a la calle a disfrutar de las noches de Pozo Blanco. A una de las citas ya casi ineludibles del verano de Los Pedrachos, las Olimpiadas Rurales que se celebran cada año en Añora. Este año con 48 equipos, una competición muy exigente en la que se refiere fuerza, habilidad, puntería y sobre todo buen humor. Este año se ha llevado el equipo de La Cabaña. La fiesta comenzó con el desfile de participantes y su presentación sobre el escenario. Casi mil personas han participado en esta ocasión en las Olimpiadas Rurales. En la presentación intervino el alcalde de Añora, Bartolomé, Madrid. Buenas noches. Un año más y ya van nueve. Parece mentira. Iniciamos esta bendita locura que se llama Olimpiadas Rurales de Los Pedroches. Añora hoy está de gala y está muy orgullosa de ver este magnífico panorama que se ve aquí. Este panorama de gente con un pedazo de corazón olímpico. Los noriegos y noriegas estamos muy orgullosos de ver lo que entre todos hemos creado y de la gran acogida que nuestras Olimpiadas tienen entre la gente de nuestra comarca, entre los andaluces, entre la gente maravillosa que nos acompaña de otros lugares de nuestro país y entre todas y cada una de las personas que estáis hoy aquí. Gracias por confiar en nosotros. Gracias a los 48 equipos que participáis. Y gracias a los que quieren y no han podido estar. Ya estarán otro año. Seguro que otro año estarán con nosotros y será posible. Gracias a quienes desde la organización y el voluntariado hacéis posible lo imposible. Gracias a todo el personal del Ayuntamiento de Añora. Y también muchas gracias a esos voluntarios de Protección Civil de Pozo Blanco por su generosidad y su gran ayuda. Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores. Gracias a la Diputación de Córdoba con una ayuda imprescindible. Gracias a nuestra cooperativa, a COBA, la cooperativa de los pedroches que desde el principio ha estado ahí apostando por este evento de nuestra tierra y está ahí participando con socios y trabajadoras en los equipos y organización. A ver esos socios y trabajadores de COBA. Gracias a Caja Rural del Sur que un año más vuelve a impulsarnos. Gracias a Cruzcampo, esa gran marca de raíces andaluzas. Esta gran marca de raíces andaluzas que este año se enrola en un proyecto que esperamos que sea para mucho tiempo. Gracias a todos y cada una de esas empresas colaboradoras que podéis ver en nuestros paneles publicitarios. Todas son importantes y con todas estamos agradecidos. Vamos a comenzar y voy a terminar una nueva aventura. Y solo deseo que los términos de amistad, unión, compañerismo, alegría, diversión, esfuerzo, responsabilidad, respeto y tolerancia sean los que predominen este fin de semana en añora. Y todo eso se consigue cuando ese corazón olímpico del que hablaba al principio, ese corazón olímpico de este mundo rural, late con la fuerza que lo caracteriza. Por cierto, a ver si conseguimos ese gran aro olímpico rural. Que paséis un gran fin de semana y seáis muy felices. Gracias. También la diputada de Medio Ambiente, Eusi Pozuelo. Bienvenidos a añora y bienvenidos a estas olimpiadas rurales que vamos a tener el placer de disfrutar en estos días. Os quiero decir una cosa. La provincia de Córdoba es y tiene mucho que ofrecer, pero sin lugar a dudas, que seáis conscientes que estamos en un lugar único, en el Valle de los Pedroches. ¡Bienvenidos! A los que no sois de aquí, os quiero invitar a que disfrutéis de esta tierra, de este aire puro, pero sobre todo de su gente, de toda la gente de los Pedroches. Y a los que sí sois de aquí, a demostrar lo que somos, que somos auténticos. Quiero darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Añora, a los participantes y también a esos voluntarios. Y ahora, a competir y a disfrutar. ¡Buenas noches! Tras un maravilloso espectáculo en el que se narraban los viajes en el tiempo de un científico que quería encontrar el origen de los Juegos Tradicionales, se procedió a encender la llama olímpica. Y después comenzaron las pruebas. Pío, la agarrote, cucaña, sillita de la reina, misos... Un fin de semana con un sol de justicia que algún problema causó. Afortunadamente, la organización Cruz Roja y los voluntarios de Protección Civil de Pozo Blanco velaron porque no pasara nada grave. El domingo a mediodía se clausuraban las olimpiadas con momentos muy emotivos. Esto es posible gracias a vosotros, a los voluntarios, a esa organización magnífica que hay por ahí. Y que se lo ha currado, se lo ha currado. Y gracias a entidades y empresas que apuestan por nosotros. Gracias a ellos. Aquí tenemos a Diputación y a AUSI representándola. Y a COBA y a su presidente representándolos. Gracias a ellos. Mínimamente, por lo menos, felicitar a la organización con el alcalde a la cabeza, pero indudablemente a todo el pueblo de Añora, a todos los noriegos, porque la implicación de todo el pueblo yo creo que es lo que hace posible este ambiente y estas olimpiadas. Enhorabuena, felicidades por sacar del baúl de los recuerdos estos juegos tradicionales para convertirlos en olimpiadas, para darles esta forma actual. Y, bueno, pues es que es una idea maravillosa y, sobre todo, mantenerse durante nueve años. Es difícil empezar, los inicios siempre son cuesta arriba, pero desde luego mantenerse nueve años es para felicitaros. Evidentemente, solo es posible, como veo aquí, con grandes dosis de ilusión y de decisión. Se habla de desarrollo rural tantas veces, ¿no? Esto es desarrollo rural también, en Añora y en los pedroches. Bueno, felicidades a los 48 equipos, a los cerca de mil que habéis participado. Lo importante es participar. Enhorabuena a los que hayan ganado, indudablemente. Y tengo que terminar, como decía el año pasado, para este, que COVAP, lo digo ahora, para el año que viene, seguirá apoyando estas olimpiadas rurales, indudablemente. Porque las olimpiadas se lo merecen, los participantes os lo merecéis y los noriegos os lo merecéis. Un saludo a todos y a todas. Desde luego que otra vez, otro placer, porque empezamos este viernes con muy buen ambiente, pero es que lo seguimos teniendo aquí en Añora, en los pedroches. Entonces, quería darle las gracias, en primer lugar, al ayuntamiento, al alcalde de Añora, que creo que ha hecho un muy buen trabajo aquí, no solamente en Añora, sino en el Valle de Oltedroche, organizando en esta edición, otra vez más y cada vez mejor, estas olimpiadas rurales. La Diputación de Córdoba, por supuesto, estará en las décimas, no lo vayáis a olvidar. Daros la enhorabuena a cada una de las personas que habéis participado. Lo primero, a esos mil participantes, a esas cien personas que han estado en el voluntario, que sí, no voy a irse por allá, seguramente no se hubiera podido realizar estas olimpiadas rurales como se han hecho. Y, por supuesto, aquí es donde se ve la comarca. Esto es comarca. Esto es el Valle de Oltedroche. Bienvenidos. Que hacen un gran esfuerzo para estar aquí. Entrenan duro también, allí en el centro. Gracias. Bueno, es un pequeño detalle. No, irá muy bien, pero seguro que la vibración la siente. Vale, dar las gracias al Ayuntamiento de Añora, a la organización y a todos los participantes, porque siempre nos habéis acogido muy bien en nuestro segundo año y nuestros participantes están enormemente ilusionados con nuestra inclusión en este gran evento. ¡Viva las Olimpiadas Rurales! Esto, además de ponernos la piel como escarpia, nos dice que merece mucho la pena estos Olimpiados Rurales. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Viva las Olimpiadas Rurales! 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 ¡Viva las Olimpiadas Rurales de los Pedroches! ¡Viva las Olimpiadas Rurales! 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 ¡Viva las Olimpiadas Rurales de los Pedroches! ¡Viva las Olimpiadas Rurales de los Pedroches! ¡Viva las Olimpiadas Rurales! ¡Viva las Olimpiadas Rurales de los Pedroches! ¡Vamos! 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 Pues será hasta el año que viene con la décima edición. La Mancomunidad y el municipio de Los Pedrochos ha enviado una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor. La misiva viene como consecuencia de una carta anterior enviada para demandar la construcción de vías de alta capacidad para la comarca. Ha sido precisamente la respuesta a esta primera carta por parte del secretario general de Infraestructuras, la que, como menciona esta misma carta, lejos de tranquilizarnos, nos preocupa aún más, nos preocupa, continúa la carta, que se diga que se ha incluido del desarrollo de una vía de alta capacidad entre Toledo, Ciudad Real y Córdoba en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, pero que aún se está trabajando en la primera fase de autovía entre Toledo y Ciudad Real, sin que se ative solución a alguna al tramo Ciudad Real-Córdoba, cuyo estudio inicial fue paralizado hace algunos años por causa del impacto ambiental. Nos preocupa que después de tantos años esperando, se diga que ahora se va a modificar el estudio informativo del tramo Espiel-Granada de la archidemandada conversión en autovía de la N432 Badajoz-Granada y que no se mencione para nada el desdoble de la N502 en su tramo Espiel-Almadén para convertirla en autovía fundamental para los perroches. Nos preocupa que se diga que el Estado se ha visto en la necesidad de reconsiderar las alternativas de la autovía A43 Extremadura-Comunidad Vacenciana y se va a redactar un nuevo estudio informativo en el tramo Mérida-Torrefrenada-Ciudad Real para que la solución sea seguir el corredor de la N430, es decir, el más alejado de nuestra comarca en contra de lo que parecía ya un hecho, que esta autovía iba a transcurrir por el corredor sur, por Almadén, a 15 minutos de los perroches. Señora Ministra, después de tantos años reivindicando infraestructuras adecuadas para el tránsito de nuestros productos y mercancías, el fomento empresarial y la mejora del empleo y el bienestar, en nuestra comarca nos sentimos discriminados porque los ciudadanos ven que las carreteras se van para otros territorios que ya cuentan con buenas comunicaciones y se preguntan ¿cuándo le toca a los perroches? Las respuestas del señor Secretario General no nos tranquilizan, nos preocupan aún más porque vemos que se escapan las oportunidades, por ello volvemos a reincidir en nuestras peticiones y le volvemos a solicitar que los perroches cuenten lo antes posible con una vía de alta capacidad. Por muchas causas el atletismo pozoalbense está viviendo quizás un momento más dulce. Los premios siguen acumulándose, premios muy importantes además. El atleta junior Juan José Sánchez Gavilán se ha proclamado campeón de Andalucía absoluto en Pértiga con un salto de 4 metros y medio. Alicia Jaut Romero, subcampeona absoluta de Andalucía en Pértiga con 3,55. Enhorabuena. Para mañana se esperan hacia los despejados con temperaturas en descenso más acusado en Sierra y Pedroches, viento flojo de componente oeste. La comarca se encontrará en situación de alerta amarilla por las altas temperaturas, el valle del Guadalquivir en situación de alerta naranja. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. La ciudadanía se decanta por la opción de plaza, aparcamiento y mercado en la reforma del mercado de abastos. Hoy se han presentado la programación de verano de la Concejalía de Cultura. La cabaña se alza con el primer puesto en las Olimpiadas Rurales de Añora. Un campeonato absoluto andaluz y un subcampeonato absoluto andaluz para el atletismo pozalbense. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comarca mañana. Que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!